Hola, en este vídeo de recomendación de blogs la temática va a ser la que suelo llamar hobbies u otros, ¿vale? Son blogs que no tienen una sección concreta, o sea que no hay muchos iguales de la misma temática, quiero decir, entonces los meto en este apartado que se llama otros. Os recuerdo que tengo una lista de tutoriales de blogger, que mirad aquí, ¿vale? Os voy a dejar el enlace debajo del vídeo, que hay más de 110 vídeos, y entonces por si os interesa, en la cajita de información os voy a dejar el enlace. También recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google+, y ahora no está porque lo tengo que poner, porque hemos retomado nuestra andadura en Instagram. ¿Vale? Nos llamamos Teodrus Máximos, todo junto. Si nos buscáis, fijaros que tenga el logo, tiene, o sea, lo que es el perfil, tiene este logo. Para que no os confundáis y sigáis a otra persona, os invito a que nos sigáis porque subimos fotos y cosas que nos subimos en las redes sociales. Y bueno, vamos a empezar hoy con José Miguel Fernández Muaroto, que nos decía Hola, hace unos meses decidí crear un blog sobre el tema de transporte y logística, para poder compartir mis conocimientos y actualizarme de posibles cambios sobre este sector. Por lo tanto, doy mi autorización para que hables de mi blog. Y el blog se llama espacelogistica.blogspot.com Vamos a entrar, aquí lo tenéis. Aquí tenéis para ver su perfil, para buscar en el blog, un menú. Aquí tenéis una publicación que hizo al final de mayo de este año. Tenéis aquí también otro tipo de menú también, para suscribiros al blog, para seguirle en Twitter o en LinkedIn. Otro tipo de menú también, por ejemplo voy a entrar en transporte. Pero bueno, si os gusta o os interesa esta temática, ya sabéis, podéis entrar. 11 cosas que deben saber sobre la iluminación de su equipo. Y aquí os va contando. Transporte marítimo. Plan para potenciar el transporte de mercancías. Por favor, Brasil, 2009. Bueno, veis que tiene sus entraditas. Así que nada, os voy a volver a decir el blog. Bueno, lo pone aquí, pero bueno. Espacelogistica.blogspot.com Lo mismo de siempre. Debajo de la cajita de información os voy a dejar también el enlace a todos los blogs que vamos a ver en el vídeo de hoy. Continuamos con el blog de Radio Afición CR, que nos decía Hola, un saludo y agradecimiento sincero por todos tus aportes. De nada, gracias por comentarlo. Mi blog trata de dar a conocer lo que somos y hacemos en Radio Aficionados. Principalmente los de Costa Rica, ¿vale? Ya por eso lo de CR. La web es radioaficioncr.net Y como administrador del sitio, autorizo por este medio para que lo recomiendes o menciones en tus vídeos o medios que tengas a tu alcance, ya que en él hay aplicados varios de tus consejos. Bendiciones. Muy bien, lo mismo para ti, lo de las bendiciones. Aquí tenemos la página, radioaficioncr.net Tenemos aquí los iconos de Twitter, Google, Facebook. En el canal tenéis cómo hacerlo. Tenemos aquí otro menú con noticias, temas, antenas, satélites para buscar en el sitio. Mira, concursos de radioaficionados. El mes de julio, aún estáis a tiempo, estamos a día 25, así que... Vale, esto también lo tenemos en el canal. También lo ponen su perfil de Google+. Las entradas más populares. Veis, aquí tienen sus cositas. Vamos a subir y vamos a entrar, por ejemplo, a antenas. Y eso explica la antena box-on. Nueva sección de antenas. Luego, pues venga, vamos a entrar en temas. Bueno, yo es que de estas cosas yo os digo, no entiendo, entonces poco os puedo decir, pero bueno, si os gusta, os interesa esta temática, pues entrar y le cotilláis, le contestáis. Ya sabéis que siempre, bueno, lo mismo que os gustaría, que os digo siempre, que os gustaría que hicieran a vosotros. La dirección es www.radioaficioncr.net. Y por último, en el vídeo de hoy tenemos el de Oscar Moreno Méndez, que nos decía, hola, buenísima idea, espero que te salga bien, aunque creo que te va a dar mucho trabajo, pero sí, señora, enhorabuena. Yo me llamo Oscar y tengo un blog relacionado con quinielas reducidas. Hago una explicación de cómo se rellenan estos boletos y luego voy poniendo cada 4 o 5 días combinaciones distintas y de distintos precios. Por supuesto que te autorizo a que hables de mi blog y te dejo el enlace para que lo puedas ver. Se llama reducidaseconómicas.blogspot.com Aquí lo tenéis, quinielas reducidas, quinielas de fútbol, apuestas, pronóstico de quinielas, combinaciones para todos los bolsillos. Bueno, aquí tenéis un menú con bastantes, bueno, con sus cositas. También tenéis para seguirle en Google más, os explica aquí cómo funciona. Yo la verdad es que no apuesto, entonces no, como pasaba antes, no os puedo decir muchas más cosas. Esto también lo tenéis en el canal, puedo poner una flechita para que se suba hacia arriba. Pero bueno, si os interesa este tema, pues aquí tenéis el blog este, ¿vale? Donde os explica cómo jugar a la quiniela y más cosas. Parece que de fútbol, apuestas deportivas, bueno, pues eso, de apuestas y quinielas. Si os interesa, pues os vuelvo a decir reducidaseconómicas.blogspot.com Y nada, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y si os interesa alguno de estos blogs, que entréis, los cotilléis y los comentéis. También os agradecería mucho que le dierais a me gusta a mi vídeo. Una manita arriba, un like. Si no lo habéis hecho aún, también que os suscribáis al canal, que a vosotros no os cuesta nada. Solo hay que darle al botón de suscribirse, que es un segundo, y a nosotros nos ayuda mucho. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis que cada lunes, a partir de hace ya unas semanas, subo un vídeo de blogger. Ya sea recomendación de blogs o tutorial de blogger. Así que ya sabéis, si os interesa, cada lunes tenéis un vídeo. Nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos.